Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí con Pablo? Hola, ¿cómo estoy Rumpi? Sentado y atento. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Mira, me voy a colocar Leo. ¿Leo? Sí. Ya, ¿y qué edad tiene Leo? 3.8. ¡Bien! ¿Y qué macho? Ya, mira, te cuento mi historia, Leo. Esto todo empezó por el maldito Facebook. ¿Ya? ¡Con el maldito Facebook! Sí, correcto. Había una página que era separados y yo estando con mi pareja. Me metí a esa página y conocí a una niña. Y la cregué como amigo y, bueno, cosas así, lo que se puede hacer por Facebook. Pero empezamos a tener unas conversaciones más subidas de tono, ¿cachai? Onda, se puede decir como sexo por... ¿Cómo, perdón? ¿Empezaron así como tener una cosa así como sexo virtual, digamos? Correcto. No, me diga. Así fue. La cosa que... Yo cometí un error en el sentido de que mi celular se me quedó en mi casa. Y tenía otro y con el mismo Facebook y se me quedó, bueno, el Facebook abierto en el celular que se me quedó en mi casa y lo vio mi pareja. Y yo mientras hablaba con esta niña... Espérate, ¿lo vio tu pareja? Lo vio, lo vio. O sea, espérate, perdón. O sea, vos tirándola por... Vos tirando los churrines así como por el Facebook y después... Y después... Y la loca tenía el Facebook abierto en la casa, ¿cómo era? Sí, pues. Es que yo tenía dos celulares. Uno que ando atreviendo yo y el otro que se me quedó en la casa, ¿cachai? Y se me quedó el Facebook abierto en mi celular. Entonces, yo cada vez que yo hablaba con esta niña, sonaba... ¿Cachai? Y ella veía los mensajes. O sea, ¿estaba en línea cachando el mote? Correcto. Entonces, yo... Después de eso pasó esto, de que me vio todos los mensajes, llegué a la casa. Ah, y te estaban esperando, pero... No, mal. Pésimo, pésimo. Me dice... ¿Te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, dime. ¿Quién es alfesona? ¡No! Y ahí yo ya... No sé, me puse blanco, amarillo, rojo, no sé qué color me habré colocado. Y le digo, no, es una niña que conocí en tal página de la cuestión. Entonces me dice... Entonces, quédate con ella. ¡Anda, quédate con ella! Sí, me dice, quédate con ella y yo quédate... ¡Anda, quédate con ella! Ya que estáis con esa tonta, quédate con ella. Claro. Entonces me dice, quédate con ella. Y yo digo, pero no, si no... No fue nada concreto, solamente fueron conversaciones y... Cuestiones así, tratándole como sacármela. ¿Vos sacándote el boleto, pero estáis mal, por loco? Sí, porque yo sé que estaba mal. La cosa que... Pero espera que, ¿a tú hasta ese momento no cachabas? ¿Y que la loca te había visto los mensajes en el Facebook? No, nada, 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 nada. Y después yo le pregunté... Bueno, yo también le pregunté, ¿cómo salís tú? Y me muestras el celular, me muestras las conversaciones. ¡Ah, ya! Y dije, no tengo a dónde escucharme, no tengo cómo sacármela. Estaba todo ahí. Tenía las pruebas en la mano. La cosa que pasaron los días, las semanas, todo esto... Y yo hice algo también... A lo mejor no se hace, ¿cachai? Le hackeé su WhatsApp. ¿Qué, qué? Le hackeé el WhatsApp. ¿Cómo le hackeé? ¡Le hackeé el WhatsApp a la loca! Sí, pues... ¿Cómo va a tratar de sacarte el balazo con la que te habían hecho? Claro. Es que yo también sospechaba algo así como medio extraño, ¿cachai? Que ella trabaja, bueno, trabaja cuatro días a la semana. Y todos los días se conectaba a cierta hora. Todos los días, todos los días, todos, todos, todos los días. Y yo, ¿qué onda? O sea, la cosa que deja aquí el ser el número, su WhatsApp. Y empiezo a ver también una conversación extraña. ¿Con qué? ¿Con un loco? Con un loco. Oye, no, y el... Ay, que la... Oye, pero qué linda pareja tienen ustedes, ¿eh? ¿Cachai? La cosa que empezaron... No, y lo más loco, que en el nombre del WhatsApp salía el nombre de su jefe. ¿Cachai? Y le coloca, tengo fiebre, estoy caliente. ¿Ya? Y dice, chucha, ¿cómo? Decía yo al jefe, le va a hablarle así, que está caliente, la cuestión. Y ella le respondía, hace caliente, con cuestión así. Y después que ya pasó todo, la llamé. Después que vi toda la conversación, la llamé. Ya, pero espérate, ¿a vos no te habían echado por la otra conversación? No, nada, nada. No, no, no me echaron, no me echaron. ¿Zafaste? No, claro, igual estábamos medio doblados, pensé a ir mal. No, no estábamos haciendo una vida como correspondía, como pareja. Ya, ya, había merma, hubo merma. Claro. La cosa es que la llamo y le digo yo, oye, le digo yo, porque tú tenías la confianza con Don Álvaro. Y me dice... Don Álvaro, el jefe. El jefe. Y me dice, no, ¿por qué? Ah, no, porque ¿cómo te coloca que tiene fiebre, que está caliente, que tiene un cuerpo fibroso y toda la cuestión? No, se la tiraste toda. Claro, y más encima te dice, mira. Y cuando yo te coloco mira, yo no quise seguir viendo, porque no sé, que a lo mejor te ibas a mandar una foto, ah, y ya. Ya, o sea, le hiciste ver, yo también te tengo cachadita. Claro, ¿cachai? Bueno, entre mí yo pensaba, decía, chucha, ya, tengo que comérmela callado, porque yo se la hice. Y a lo mejor me está pagando con la misma moneda. Claro. ¿Cachai? Y la cosa es que ahora estamos juntos. Ya, espérate, pero ella te dijo, no, sí, lo que pasa, que yo, que tú, que él, que el jefe, que la va, que ya. Claro, no, ella me dijo, no, es un amigo del sugo y la cuestión, que siempre hablamos así, y la cuestión. Oye, le digo yo, yo te reconozco, le dije yo, que me pillaste hablando con una nina y toda la cuestión. Pero si tú veis los otros mensajes que yo hablo con una nina, no me estáis hablando de caliente, que mira mis fotos, que tengo un cuerpo fibroso y la que estoy... Cosas así no, no tenés pa' qué. Y aparte le digo yo que me estés mintiendo porque le estés poniéndole el nombre de tu jefe. Ya, espérate. Espérate, entonces vos decís que la loca no era el jefe, era otro. Era otro, era otro. Ah, le ponía el nombre del jefe como pa' despistar. Correcto, ¿cachai? Ponía el nombre pa' despistar y yo me... Y yo me... Y bueno, cuando yo tenía el vieja, yo hice el WhatsApp, yo veo y tenía dos nombres del jefe. Entonces veo al que viene, al que correspondía, y decía, señor Tigón, le dejé esto acá para que usted lo haga. Pero con respeto, ¿cachai? Como es un jefe con su empleado. Y en el otro era, ah, que me gusta. Ya, el otro, claro, el otro era más, no sé, como más... Le hablaba que usted es cachonda, hoy estoy caliente, tengo fiel, que usted no entiende nada, ¿cachai? Cuestión así. La cosa que después yo pasaba los días, le conversé, le dije yo, ya vos me vayas a decir quién es o no. Porque ese cuento que es don Álvaro, mi Tony, a quien le diga, él te lo va a comprar. Claro. Y me dice... Y ella empezó a tener contacto con su ex, ¿cachai? Con su ex pa' de eso. Ya, pero espera. Ah, ¿cachai? Y ella me lo dijo, muy así, es que estoy comunicando con tal persona, ¿cachai? Pero no, nada de la cuestión. Ah, yo digo yo, ¿viste? Tú me asís que yo borre a mi ex. Bueno, que ella tampoco le he dicho yo, este es mi ex, esta caca, ¿cachai? Ya, pero espérate, o sea, la loca te la está haciendo también, digamos. Claro, ¿cachai? Oye, espérate, pero perdona, pero ¿pa' qué están en pareja si la loca te la anda haciendo? ¿Vos se la andáis haciendo a la loca? ¿Pa' qué tanto, pa' qué? Es que mira, es que lo que pasa, Rumpi, nosotros tenemos una hija. O sea, vivimos ocho años, nueve años juntos, ¿cachai? Y en ese tiempo nunca hubo cuestiones así raras, todo bien, ¿cachai? Sino que fue más porque yo creo que ella me pilló hablando con esta loca, ¿cachai? De ahí se puso turbia, dijo, ah, este otro me la anda haciendo. Claro, me la va a pagar con la misma moneda para que, me imagino yo, ¿cachai? Que, para que se sienta, para que sienta es lo que yo sentí en el momento que yo viví la conversación con la loca, ¿cachai? Entonces ya la pasó, pasó, y me dice, Chris, ¿sabés quién es? Y quiero saber quién es, porque tú me dijiste que, que yo borrara a las personas que a mí me hablaban, yo las borré para no tener problemas contigo. Hasta el día de hoy le dije yo, no las tengo como amiga, no hablo con ella, nada. Me dijo, es tal persona, es mi ex. Ah, no me digáis. Sí, pues le digo, ¿viste? Entonces tú a mí me estás mintiendo, me estás crucificando por algo que yo hice, ¿cachai? Con una conversación, que no tengo el contacto, que no llegó a... Ni siquiera le dije así que iba a completar, ¿cachai? Pero oye, espérate, pero aquí lo que yo estoy viendo es para qué están junto a ustedes, si vos la andáis haciendo por tu lado, la loca también. Es que estábamos empezando a llevar mal, pero te cuento para terminar esto. Ahora, en estos momentos yo sigo con ella, ¿cachai? Seguís con ella, siguen juntos. Sí, vivimos juntos, pero ya la relación no da para más, ¿cachai? No da para más, no es porque yo la esté celando con alguien, o ella me esté celando con alguien, sino que lo que se sentía, amor, ya no, como que no está. Claro. ¿Cachai? No está, es lo que me dice ella, que ella no siente lo mismo con mí, que ya no son las mismas cosquillitas que les llevaban antes cuando estábamos juntos, ¿cachai? Pero a mí, no sé, es como rara la situación. Claro, pero espérate, ¿por qué estáis con ella? ¿Por qué siguen juntos? Si no tienen ni hijo, no tienen nada, o si una hija hay ahí. Tenimos una hija, tiene cuatro años. Ah. Yo me separé de ella, ¿cachai? Me fui una semana, una semana, y fue como, no sé, es como sacarte, no sé, algo por mi hija, ¿cachai? No me estoy como ocultando o refugiando en mi hija, sino que el para la mañana, en la lista de trabajar, darle un beso y llegar a la tarde y que estén ahí, ¿cachai? Eso es lo que te complica de poder tomar, no sé, la decisión y hacer estas cosas, ya, chao, irse para siempre, ¿cachai? Claro. Eso es lo que me complica, porque si yo hubiera estado solo con ella, y si no hubiera estado una hija, tenlo con seguro que yo hubiera esa conversación, no, chao, me voy. Ya, ¿y por qué siguen juntos? Si ella anda haciendo lo que anda haciendo y vos estáis haciendo lo que estáis haciendo, entonces, por una hija, no me queda tan claro, vos loco, ¿pa' qué? Ya, ahora te voy a contar. Lo que pasa es que cuando yo me fui y volvimos, dijimos, ya le vamos a dar una oportunidad y todo eso. Ahora, en este momento, nuestra relación está ya, está quebrada, está rota, ¿cachai? Yo sigo con ella, ella me dice que me vaya, pero después, al rato después, al rato después, como que me dice otras cosas, que no quiere que yo me vaya, que sigamos juntos. No, pero espérate, es que espera, ya, lo que ella quiera, cuando me llame ella, pero lo que quería ser tú... Es que mira, te digo la verdad, Rumpi, yo no, yo la amo a las dos. O sea, mi hija, el amor de padre nunca se me va a acabar, esté o no esté con ella. Ya, po'. ¿Cachai? Pero yo lo hago por ella, por ella, porque yo sé, mira, tampoco la estoy dejándola en poco. No, pero ¿qué es lo que quieres hacer tú? A ver, a ver, a ver, déjame de hablar de ella, déjate de hablar de ella, háblame de ti, que es lo que siente usted. Lo que quiero hacer, mira, lo que yo quiero hacer es luchar por ella. ¿Te gusta estar con ella? Me encanta, me siento bien, mira, de mujer, de mujer es un siete. Yo creo que a lo mejor, sí, hay mujeres como ella, pero son difíciles de encontrar, ¿cachai? Pero errores cometimos los dos. ¿Y tú crees que se puede? Sí, yo creo que se puede, aunque ella me dice que no hay amor, ¿cachai? Y cuando no hay amor ya se acaba el amor, no hay nada que hacer, ¿cachai? Pero es que después cuando me dice que me vaya, le digo, ya, tal día me voy a ir o ya me voy mañana y yo empiezo a hacer mis cosas, ¿cachai? Me abraza, me dice, no quiero que te vayas, quiero que volvamos, que estemos juntos, que tiremos para arriba, que, no, no sé, como que te deja en jaque, como que está jugando, que quiere y que no quiere, como que un caballo le dais las hojas, se la tiran, ¿cachai? Claro, bueno, pues papito, estáis con un problema gigante, que en el fondo es replantearse la relación de nuevo y ver si es que ustedes van a poder seguir juntos, digamos. Pero si van a estar siempre jugando a las pillades, que yo te pillé, que te hackeé, que te miro, que te pillo. No, mira, ahora lo que yo sé, lo que yo sé, porque yo la tenía en Facebook, la tenía en WhatsApp, la bloqueé, ¿cachai? No, pero si estás una, después puede venir otra, si el problema es la actitud. Sí, es la actitud, si yo sé, si yo sé, pero yo, mira, yo tampoco digo, ah, soy el medio mino, ah, me las quiebro. Pero yo le digo, le digo, le digo chancha negra, si yo me voy y después tarde, porque para que tú penses ya tarde y yo estoy a lo mejor con otra mujer, haciendo mi guía y tú me decís que no, que quiere estar conmigo, y toda la cuestión, entonces voy a ser yo, el que no va a querer estar contigo. Claro, claro. ¿Cachai? Pero bueno, hay un problema gigante, ¿eh? Hay un problema gigante, papi. Entonces, a esta altura, o se hacen cargo de verdad y plantean seguir juntos, pero ya sacándose las tonteras de que tú, que yo, que la otra es para allá, que para acá, o filo. Es que eso lo conversamos, y lo conversamos anoche, ¿cachai? Lo conversamos anoche, estuvimos conversando, y puta, está como las tres de la mañana, y dijimos, reemplantémoslo esto, fueron cosas que los dos cometimos errores, ¿cachai? Yo sí, lo reconozco, me viste hablando de una loca, y ya, yo te pillé hablando con tu ex, ya, una por una. Pero es que no, le dije yo, no vuelva a suceder, si tú me pillas en algo a mí, o yo te pillo en algo a ti, hacerlo por seguro, si yo te pillo en algo a ti, yo te pillo en algo a ti, y no me preguntís por qué. Claro, claro. ¿Cachai? Y si tú me pillas en algo a mí, me lo decís. Pero es que, pero tú tenís ganas de andar con algo, con la tontera, con la turbiedad. No, pues, no tengo ganas, no tengo, rompi, no tengo la necesidad, ella me da todo lo que yo quiero como hombre, estoy hablando así, en todo sentido. Claro. En todo sentido, es como la estabilidad, como la mujer que siempre quise tener, y bueno, y también en el sexo, en la cámara, ¿sí? Sí. Entonces, no puedo, yo de tonto, padre, te ponen una seta como vean, grande, una raja rica, bueno... Bueno, papi, si quieres estar con ella, no va a ser tan fácil, y te vamos a ponerte un tema, esto es... ¡Infieles!